Estimado derechohabiente, si usted tiene prescrito el medicamento Irbesartán Santos y aún no ha realizado la sustitución, le informamos que la fecha límite para el cambio es el próximo 11 de abril de 2019. Para ser evaluado y recibir el nuevo medicamento puede asistir según su lugar de residencia a Policlínico de Emergencias Pediátricas, en horario de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde, de lunes a viernes. Si reside en el interior del país, asista al Hospital San Juan de Dios, anexo al IS, Hospital Regional de Santa Ana o Clínica Comunal San Rafael en Santa Ana, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerde que la fecha límite para realizar la sustitución de los medicamentos es hasta el 11 de abril. Después de esa fecha, los pacientes podrán ser atendidos en los diferentes centros de atención del IS, según la disponibilidad en Agenda Médica. Cualquier duda puede llamar a nuestro centro de llamadas al número 127. Instituto Salvadoreño del Seguro Social.